hola a todos me llamo alejandro reyes estamos aquí en barcelona y bueno como pueden ver hay demasiados carros en el mercado de las flores así que no podemos andar y entonces voy a tratar de enseñarles el 360 flip bueno para lograr el 360 flip para empezar es más fácil si ya logras el varial flip porque es sólo como el nivel que viene después de eso tienes que pegarle más fuerte en el tail y es un varial flip lo que tienes que hacer tú primero para el 360 flip es casi todo con el pie de atrás el pie atrás bueno yo lo pongo aquí bien en el tail y lo único que hay que hacer es apretar de cosa que se vaya un poco de lado y en ese caso ahí es cuando viene el pie de adelante a molestar solo a molestar la tabla para que ésta gire así y de ahí bueno tratar de saltar encima simple me 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 Gracias.